Llegaron los viejos de agosto y eso significa que arrancan las fiestas agostinas en San Salvador. El desfile del correo marcó el inicio de las fiestas patronales de San Salvador en honor al divino Salvador del mundo. Aquí mirando con dolor de cabeza, pero aquí se me ha ido. Año tras año no nos perdemos el primero y el tres, el desfile de las, este es el del correo, y el del comercio también, no nos perdemos, año tras año venimos nosotros. Coloridas carrozas, payasos, chichimecos, cachiporristas y bandas de paz pusieron a gozar a los salvadoreños que año con año se dan cita el 1 de agosto en la Plaza Divino Salvador del mundo. Está muy alegre, ya alegre, verdad, porque ya comenzamos las fiestas patronales, estamos alegres porque la vamos a ir a subir a la rueda. Los salvadoreños pueden disfrutar de las diferentes actividades en honor al divino Salvador del mundo del 1 al 6 de agosto. Que vengan a disfrutar, todo está con seguridad, que disfruten al máximo las vacaciones. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.